tmz dio a conocer que el día de hoy jennifer lópez solicitó el divorcio a ben affleck tras más de dos años de matrimonio lópez presentó la demanda en el tribunal superior del condado de los ángeles e indicó el 26 de abril de 2024 como fecha de separación ella misma presentó la demanda de divorcio sin recurrir a un abogado y técnicamente se representa a sí misma aunque se casaron en las pegas el 16 de julio de 2022 el 20 de agosto marcó el segundo aniversario de la ceremonia de boda tradicional en georgia la cantante no dijo si había un acuerdo pronunciar y fuentes dijeron a tmz que no hay ninguno ella trató que las cosas funcionarán y tiene el corazón roto dijo una fuente a people los niños son la máxima prioridad como siempre lo han sido lópez y affleck revivaron su romance en 2021 17 años después de su primer compromiso y de haber pospuesto su boda prevista para septiembre de 2003 la pareja rompió oficialmente por primera vez en enero de 2004 sin embargo conservaron su amistad people informó por primera vez en abril de 2021 de que affleck y lópez iniciaron una relación después de que la cantante diera por terminada su relación con la ex estrella de la mlb alex rodríguez más tarde lópez y affleck hicieron oficial su relación en instagram en julio de ese año y volvieron juntos a la alfombra roja en el festival de cine de venecia de 2021 un representante de lópez confirmó que ella y affleck se habían comprometido en abril de 2022 y la pareja celebró una boda sorpresa en las vegas el 16 de julio de 2022